Vas de artillero Ok Venga Esa ciudad la tomamos hoy por nuestros co... Bienvenido al arma 3, Blocky Esta es solo la fase de preparación Que es la fase más aburrida Que hay Pero es necesaria Básicamente Normalmente lo usual Es que si tú tienes una misión a las 5 Tú entres media hora antes, más o menos Para hablar un poco Pues esto, el plan de ruta Los objetivos que vamos a tomar Hasta... Etcétera, etcétera En este caso, Filos que es el que está al mando Ha marcado el objetivo 1 Lo ha marcado rápido con la línea azul ¿Vale? Ya he dicho que el objetivo es este Es decir, el edificio este Es nuestro... Nuestro... ¿Cómo decirlo? El objetivo es hacernos con ese edificio Por decirlo así Vale, y luego En morado Ha marcado una ruta Con las diferentes coberturas que vamos a encontrar En la ruta por el camino Es decir, esta casa de aquí Esta casa de aquí Esta casa de aquí Luego un campo abierto Que a mí no me gusta nada Pero bueno Otra casa Otra casa Y de aquí ya pasaríamos aquí Dos minutos Por cierto Para todas aquellas personas Que no se han acordado Hoy es el día de la mamá Así que ir a felicitar a vuestras mamás Muy importante Aunque sea un felicidad mamá Me voy a ver en el directo de Canary Gaming Que está en el directo Y ya está Ok No me esperaba eso En posición Vale, Jabato Ven hacia nosotros Ven hacia nosotros ¿Ves? Ahora A partir de ese mensaje Es cuando todo va a irse a la caca Ahora empieza lo divertido Vale Jabato Cuando puedas Corres a la puerta Que hay a mi derecha Y Se te tubas con él Y luego Tony ¿Vale? Y vamos Limpiando poco a poco Saltar a la puerta Que hay a mi derecha Cada uno a un lado de la puerta Entra Jabato ¿Eh? Vamos Ir despacito Y con buena letra Abro puertas Cubres Vale Estas no se abren Me parece Hay que subir hasta arriba El turco ¿Eh? Mira si esa puerta De ahí se abre La de tu izquierda Vale Subimos al segundo Vale Estas puertas no se abren Subimos al tercer piso Último piso Aparentemente limpio Vale Tony ¿Puedes subir arriba del todo? Sube la azotea ¿El tirador del balcón Lo podéis abatir Sin que lo vean? No sé si que lo vean Pero abatir Lo podemos abatir Vale Pues lo abatimos Cuando estéis listos A avisar Vale Lo abato a la de tres ¿Eh? Una Dos Tres Abatido 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 Perfecto Tony Si por lo que es Ves que hay enemigos cerca Y nos dices Para Paramos Mira acaba de ver uno No coño Es el mismo de antes Hay un sniper Pero con el escuadrón Este Ahí Justo ahí Avanzar a mi posición Por favor Recibiendo disparos Tenemos una baja Ha caído Cristo Ha caído Cristo Y está cerca De nosotros Vale Vamos a intentar A ver si podemos Cuidar No veo No veo No veo No veo No veo No veo Ahí va por fuera Del muro Ha ido por fuera Fuera del muro Tony ¿Ves algo? Tony ¿Ves algo? No Puede que esté por la zona alta De Los edificios de arriba Igual Los edificios que parecen duplex Se sabe Abatido Efectivamente Vale Puedes curarnos Espérate Espérate Jabato Por favor Cobertura Dirección 120 Vale A partir de ahora Cualquier amigo que veáis Abrir fuego Ya saben donde estamos O sea que no es por aquí Los de la iglesia De momento no se han movido Entonces No Vehículo Tengo el conductor Del vehículo En la mira Abátelo si puedes Justo ahí Lo del uniforme Ya lo hablaremos Cristo Eh Tony ha batido Eh ¿Órdenes? Quiero cuidarle Cristo Puedes ir con Te ayudas con confianza Y ir con 7 Y cubrirle Yo lo intento Pero Básicamente Eres la carne De cañón Tira pa'lante Vamos a correr Sigue Sigue un poco más adelante Sigue un poco más adelante Que tienes una abertura Ahí Cristo ¿En qué edificio ¿En qué edificio estás Tony? Voy 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 Déjame pasar A mí primero Que ya se está Yendo al pozo El señor Como te iba diciendo Nosotros hemos creado Hace poco Lo creamos en Enero Este clan Que se llama División Especial Cerberus Y el problema Que vemos aquí O sea O que vimos nosotros Es que Mucha gente Tiene trabajo Tiene familia Tienes tú Tienes que estudiar Etcétera Etcétera Entonces Nosotros lo que hicimos Fue crear un clan Que es apto Para todo el mundo No te exigimos Absolutamente nada Y es un clan Entre comillas Casual Entonces Nunca te vamos a exigir Que vengas una vez por semana Pero sí que hacemos Una patrulla por semana Los domingos En plan serio Que es la que estamos haciendo ahora De resto Sí, claro Puedes entrar perfectamente Lo único sería Unirse Al Discord Y Si te apetece Entrar en la unidad De resto No tenemos ningún requisito Para aceptar a gente Si tenemos requisitos Para expulsarlo Cuidado Hoy por ejemplo Hemos expulsado el primero Pero para aceptar Aceptamos a todo el mundo Tanque, tanque Javato, tanque Prepara el antitanque Como que tanque Hostia Donde estará el tanque Uff Porque escucho Como que está Felerando Pero en verdad No se está moviendo Está por la zona De la iglesia Pero no 120 120 120 140 Está tensa la cosa Le tengo A tiro Vamos Tengo la La sensación De que voy a morir Filodos ¿Qué hago yo? ¿Me quedo a salvo? A la orden Pues nada Hemos tenido Un pequeño descanso Para mí Porque no quieren Perderme Porque eso es muy importante Si Filodos me da permiso Para ir Sí Sí Cúrale Cúrame No estoy aquí A tu lado Estoy a tu lado Estoy a tu lado Ah vale Perdón No te he Todavía Estoy cegado Perdido Ya estás curado No no Si me estoy poniendo aquí Para que cuando les dispare a ustedes Y atraviesen las balas la casa Esta no la va a atravesar Porque estará enfocado en ustedes Lo tienes a tiro ¿Dónde está? En la ventana Espérate Déjame 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 Que le puedo dar ¿Qué ventana está? La ventana otra vez Ha batido Te dispararon Tony De la derecha A la derecha Tienes un cobertizo De estos metálicos Creo que está ahí dentro Está batido Tony Negativo Tiene dos tiros Está dentro de una casa Entonces había otro más ¿Está a la derecha? Ven a nuestra posición Desde aquí tienes tiro limpio Jabato Desde arriba Desde la parte de arriba De la casa Sí pero que yo acabo de abatir Yo acabo de abatir a uno Tony ¿Hay otro más? Hay otro más Dentro ¿Dónde están filando? Jabato En la torreta La torreta No lo sé Pero Jabato Desde aquí Afí la chen a nosotros Afí la chen a nosotros Está apuntando a nuestra habitación Está tumbado en el suelo Le veo la arma Está a la derecha ¿Verdad? Nada más entrar al cobertizo Sí está a la derecha Me ha matado Me ha matado No puedo pasar por delante Está tirado en el suelo Voy a coger los misiles ¿Tienes a hacer? Ha matado Afirmativo Voy cuando pueda Estoy reviviendo a Tony Estoy yendo Jabato aguanta Aguanta, aguanta Jabato Estoy yendo Aguanta, aguanta Jabato No puedo pasar por el nuevo No puedo pasar por delante No puedo pasar por el que Estoy yendo Todavía no puedo pasar por el mismo Aguanta, aguanta Perfectísimo Buen trabajo Negativo Está detrás de la edición ruina Se mueve, se mueve, se mueve En breve eso tendría que ser En la vista jabato Espérate, espérate, no te muevas Está detrás de la casa Perfectísimo Perfectísimo GG Vale, ya está, ya está, perfecto Bien, 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 bien Lo estamos haciendo perfecto, venga Voy a intentar revivir a Tony Voy, Tony Si me cubren Estoy recibiendo disparos Hay que darle cobertura Cobertura en esta calle Cristo, ven hacia nuestra posición Y le damos cobertura Voy, voy Por esta zona, por el pin Necesitamos cobertura para poder revivir a Tony Afirmativo, lo veo A través de la calle Me acerco a donde Tony Ponte delante Ponte delante, ponte delante Cristo, delante de Vale, encamino a curar al otro Encamino a curarte He tenido que curar a Tony primero Porque como él Cayó antes Listo, venga A nuestra posición Si puedes De acuerdo Vale, Filo, cúbreme Cúbriendo ¿Veis visual del vehículo? Negativo Médico MVP Tony, contacto justo delante tuya Tony Un momento, un momento, un momento Visual de algo Enemigos, enemigos, enemigos Pelos a mi posición Abre fuego Tío, se murió, se murió Si, lo abatí, lo abatí yo Lo abatí yo Voy a intentar revivirte Joder, tío No, no, no Voy con sete, ¿vale? Agato y Cristo mataron Me mataron Ah, te mataron de una Vale, vale Ok De acuerdo Sí, efectivamente Estoy intentando ir, Tony Desde atrás Nos disparan desde atrás, creo Vale, Cristo ha caído Lo abatí, lo abatí El que te está disparando a ti, Tony Ya está abatido Esto es para ti Por donde te han abatido Disparaban desde atrás Necesito cobertura En la calle, ¿eh? Voy contigo, espera No es desde atrás Es desde el edificio De adelante a la izquierda El edificio de adelante a la izquierda Está de atrás, creo Ha alcanzado a mí también No lo veo Es el edificio que está Delante a la izquierda Del kiosco Correcto, está ahí Está enfilando Solo por el sonido ya No, por delante, delante Hacia la iglesia Dirección hacia la iglesia Está decidido El edificio El edificio que está En la esquina Tenemos enemigos por la parte derecha Del kiosco En la acera Justo entrando a la carretera Ahora mismo Hay dos Uff, son muchos, ¿eh? Estamos todos Estamos todos Tú y yo Por el lado derecho Por el lado derecho Por el lado derecho Cuidado Que avanzan hacia vosotros Por el muro De la de izquierda Uno más Uno más Uno de izquierda Vamos a retirarnos Vamos a retirarnos Vamos a retirarnos Pero venidos Hacia mi posición Revivirme a mí Os estáis yendo hacia el muro Cuidado En esa casa está el enemigo En el muro Voy a intentarlo Pero necesito cobertura Cristo, ¿me puedes dar cobertura? Voy, jabato Listo, cruza ahora Cruza ahora al edificio ¿Dónde estabas antes? O sea, la cosa tensa, ¿eh? Vale, quédate ahí Ah, bien Lleva a ti o a tres enemigos Ojalá, ¿vale? Sí, habrá más Sí Otro menos Otro eliminado Aguanta ahí en esta casa Aguanta ahí Si me aguantáis Ahí caigo Caigo en una de las No hay enemigos No estábamos antes De acuerdo Varios enemigos Son dos, ¿eh? Está yendo Más o menos bien Para lo que suele ser La verdad Teniendo en cuenta A lo casual que somos Está bien No tengo mucho aviso La verdad Informe de situación Me han dado No sé de dónde Afirmativo Voy en camino a revivirte No creo que llega por Cristo, ¿eh? Todavía es el del balancín ¿Está el del balancín vivo? No Está muerto, ¿no? Negativo Estás en esta casa Estás en esta casa Vale, vehículo Se está moviendo Lo veo en el mapa Ha batido el que estaba disparando No se deja nadie atrás Yo voy Tengo que hacer una A mí me han matado Yo creo que podemos Porque realmente está dentro De una casa, ¿no? Repite tu punición Cuidado, cuidado A vuestra derecha A vuestra derecha Hay uno fuera Hay uno fuera Fuera de la casa Pegaos Estará en la planta baja Estará en la planta baja Atravesado por completo La casa Otro más fuera Delante vuestro Repite munición Repite munición No, no te preocupes Voy al camión Voy al camión Ok Ok Cubro la entrada Yo te resumo la situación Filo Necesitamos matar ese tanque Ya, eso lo sé Buen resumen Usame a mí Te subes al tejado Subes al balcón No Así es Hay un sniper justo ahí fuera Jabato No lo veo Por eso estaba cubriendo Las escaleras Tenemos el tanque justo A tu espalda Jabato En el otro lado de la casa Está el tanque Quantum Voy a intentar ir hasta tu posición Ten cuidado que hay It was at this moment that he knew He fucked up Y un sniper con ghillie Y se esconde entre los arbustos Nada Estoy abatido Me acaba de abatir el tanque De acuerdo Vamos a intentar avanzar Hacia la iglesia Creo Será lo mejor Vamos a despedir esta casa Que el médico se quede en el patio Voy a asomar por la planta baja A ver si veo algo De acuerdo Subo arriba En esa posición Tenemos contacto enemigo Las piernas No me dio ni un segundo para verlo Yo estoy a cubierto Si me puedo curar simplemente Está dentro de un garaje El objetivo Cuántas minas Se asoma recto Hacia la derecha Un poquito en la calle Que tenemos delante Hacia la derecha Al fondo Pero no asomes No asomes Que igual no lo ves Gracias Cubridme Estoy recibiendo fuego Eliminado Eliminado El objetivo Del garaje Me está disparando Perfecto No tengo visual La verdad es que Debíamos empezar A hacer humo Buena idea ¿Dónde? A nuestra espalda En el jardín Vamos a hacer Uno abatido Vengamos conmigo Manda abatido Un franco tirado En la rueda Vale A ver Ehh Cristo ¿Eres tú disparando? Sí No veo objetivos No veo objetivos No veo objetivos Al lado de Está bien Estoy viendo un vehículo Y no me da nada De confianza No, ni atingue a nadie Estoy cubriéndote Estoy aquí en la calle Gracias médico Seguimos avanzando Casita, casita Si veis respondéis El ate preparado Por si acaso Porque me da que aquí Voy a girar a la izquierda Y a ver ¿Qué? Vale En la casa ¿Dónde está? En la calle ¿Dónde está? En la calle En la derecha A ver Jabato Intenta coger La parte de arriba De esta casa A ver si de ahí Tienes una mejor visual Pantons ¿Tu posición es segura? Negativo Pero hay un aire Una ventana Os digo Hay un aire acondicionado En la fachada Justo en el piso de abajo En la ventana azul Está el franco tirado Cristo, cúbreme Me ha disparado Me ha disparado Me ha quedado un pez Estoy disparando Sobre la ventana No, mi posición no es segura Mi posición no es segura Ah, la guardo, la guardo Es esa casa, ¿no? Mira, eso es Te ha reído, Phantom El otro lado de la calle El otro lado de la calle Esta no El otro lado de la calle No sé No sé quién me ha disparado Había uno en el balcón Te revivo Cuidado No, 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 no No, no, no Son esos, son esos Vamos a adaptar El que me ha matado a mí Por eso es, Jabato Estás justo en la casa Al lado de la casa Donde está el tío Que me ha matado En fin, lo tengo que ir, ¿eh? Si no, vas a palmar Pero Jabato tiene que limpiar Entonces, la casa rápido Está tumbado el tío Yo lo sé, lo sé Jabato esa casa La que tienes detrás La de la puerta así No, no No está tumbado Está abatido Esa Detrás en el patio Tienen que haber enemigos, ¿eh? Entro a limpiar Está el peligro neutralizado ¿El peligro neutralizado? O sea, el empanado este de la prensa Aquí Como aquí Como aquí Está ahí en el Arreglo Corrimos al médico, por favor Segunda planta Iniciamos la siguiente casa Esa de allí Si logramos subir a esa casa Igual se puede ver el tanque Me abatieron Tenemos un montón de enemigos En la retaguardia, señores Lo estamos haciendo mucho mejor Que los otros días Las partidas se notan mucho Estoy saltando en algo En auto-posición Sí, me ha reventado Ok Ok Vas a caer en medio del No Franco, tirador abatido 100 metros back Aguantamos Aguantamos Estar punto de reunión Estar punto de reunión Loni, te revivo Coño, casi los mato a ustedes Joder Ok, ok Por el sur están entrando Tú me asustaste a mí Disparos desde la casa de enfrente Filos, a la derecha Por favor Abatido Buena Abato, me dirijo hacia tu posición Ojo Descubrimos al médico Chavales Ojo Que por la zona Puede que haya un tango Es normal que sea tan larga Normalmente en una hora O hora y media Ya estaría hecha la misión Si es que Lo hacemos bien Quedarse triste La carretera del sur A la entrada Hay enemigos Desde allí Uno al fondo A la carretera Al fondo Sí, sí Son dos, son dos Lo que pasa es que A ver un momento Que si hay pendiente Ya no los veis Vale, ¿cuánto han caído? Tango Queda un tango ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo? Jabato no llevo Lo siento A ver si puedo revivir A esta gente de aquí No tengo, no tengo humo Os dejé un vehículo enemigo Al lado del camión Para que lo llevéis Para abajo Se están acercando a ti Chao No moréis mucho Sí No moréis mucho A ver Phantoms Voy a intentar revivirte Pero está la cosa complicada Está en medio de la calle Ahí está Ya no los veo Jabato, ¿dónde vas a reaparecer? Vamos a usar el vehículo Que nos ha dejado con Cuidado Estoy al lado Estoy al lado En la esquina Buena, buena Al que no veo Es al del fondo Que está metido En unos arbustos Macho Ahí donde está La señal De cruzar Con color amarillo Y Y rojo Justo en esa señal Está Lo que pasa es que los arbustos Que tiene No Está campeando No mierda tío Mierda Nada, nada Justo ha aparecido Otro más Aparte del que estaba ahí Casi tres horas a la más Pero Es que yo no entiendo Esta masacre de la carretera Te lo juro No sé cómo ha pasado eso O sea, literalmente He mirado un momento para allá Estaban los tres vivos Giré un momento a la derecha Volví a mirar Y estaban los tres en el suelo Y yo ¿Qué? Pero qué cojones Eh, Filo Y si llevo Refuerzos Desde la base Refuerzos que tienen Dos orugas Esa ciudad la tomamos hoy Por nuestros co- Llegan los refuerzos Tu-tu-tu-tu 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 Ahora les pasa en el tanque No, no, no Para que exploten este bicharraco Les va a costar Tener cuidado con Los daños edificios Y los civiles De acuerdo Hay que limpiar las casas Si queréis Lo que hacemos es Formamos patrulla Los que están a pie Detrás del tanque Y vamos avanzando Con el tanque lentamente Por carretera Para de esa manera Proveerles de cobertura De acuerdo Volvemos a la iglesia entonces De acuerdo Queremos punto de reunión En la iglesia De acuerdo Afirmativo No lo veo Perfecto Buena vista Vale, gristo Ojalá Vamos avanzando Poco a poco ¿Vale? De acuerdo ¿Dónde? Sobre mi En la casa de atrás En la casa blanca En el segundo piso Alto Creo que está batido Bajo con ellos Bajo con ellos ¿De acuerdo? Gracias Bajo con ellos A limpiar Intenta cuando puedas Tanto Cuando estemos Limpiando casas Te subes al cañón Y nos curres Listo Ahora sí me dejo Uno batido No, el ganer No, el ganer No El ganer No, el commander Entramos a esta Voy a tener que salir En serio Amigo Ya saliste ¿No? Ala Toma por culo ¿Qué son esas explosiones? Limpia Estoy limpiando Con el tanque Perfecto Anda, mira Hay otro Ya no hay Hostia, literalmente No hay Ah no, mira Ahí Qué hijoputa Venga Es que antes Se puede Hemos tenido Que sacar La artillería pesada Pero se puede Al final Hemos tenido Que sacar La artillería pesada Para capturar La capital No me lo puedo creer Deberíais Haber ido Marcando Las que vais Limpiando Gracias Bajamos igual Poco a poco A hacer el puerto Gente Esta casa Está limpia Uy, qué lindo Si cree que me hace algo Para lo que sirvió Abrir la puerta Nadie ha visto nada ¿Vale? ¿Vale? Lo tienes que estar Viendo de frente Está en la ventana Da plomo Esa zona Ojalá Objetivo conseguido A ver Gente Móntense Todos los que Queden aquí En el marshal Por favor Vale Volvemos A El Respawn Móvil Que está Al lado Del puente Vale Como tanque Voy yo En vanguardia Me sigue Luego Jabato Con el killing Luego Cristo Con el camión Y finalmente El marshal En la retaguardia ¿De acuerdo? Vale Perfecto Mantenemos una velocidad Relativa De entre 50 y 60 Km por hora Para no chocarnos ¿De acuerdo? Mantenemos una distancia Mínimamente aceptable Para las desincronizaciones Y que no explote todo Y vamos a ello ¡Qué bonito el convoy! Sí señor Esto sí ya tiene pinta De un convoy Bastante bueno Vale Vale pues Nada más gente Lo habéis hecho De 10 la verdad El killing Lo vamos a reciclar Y el resto de vehículos No El resto de vehículos Lo guardamos Por si necesitáramos Usarlos de nuevo En alguna de estas operaciones Esto sí ya tiene pinta De convoy ¿Eh? Filo Ha estado muy muy guay Ha estado muy muy bien Vale Vamos reduciendo velocidad Que estamos entrando en base Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bien Vamos a ver Pues perfectísimo, gente Lo hemos hecho de 10, la verdad Joder, y lo habéis dejado parcado bien y todo Es que flipo